Más tarde que temprano salimos y sin mate en mano esta vez porque el virus que me agarré me dejó con la válvula de recirculación de gases media dañada, entonces por las dudas sin mate en mano. Es la ruta 40 y ya ni sé, es un tramo, un tramo de la ruta 40 que pasa acá a la ciudad de Mendoza, por la ciudad de Mendoza, la verdad que ya no sé, no sé qué es tan grande ya que me parece el ritmo de la ciudad. Pero bueno, básicamente esto es parte de la ruta 40. Bueno, ubicarnos espacialmente en el lugar es una tarea que siempre hacemos porque es importante. Una cosa es ver la foto y otra cosa es ver la realidad, uno se ubica mejor y aparte por un lado probás el equipo, el multimedia, el sonido y todo como para que todo ande mejor. Los Coworking son lugares especialmente diseñados para este fin, así que vamos a ver acá a Cumbrar en Mendoza. Acá en el Coworking, haciendo los ajustes de último momento, nosotros usamos bastante la tecnología, pero tenemos esta tecnología de anotar todos así en sistemas, esto es bastante novedoso, pero es de los sistemas más seguros que hay todavía en la historia. Y principalmente siempre vinimos a conocer en 3D el espacio, porque por supuesto se ve una cosa y bueno, acá va a estar hecho o por lo menos distribuido de otra forma, este tipo de auditorio para que hay entre los 42 que están dispuestos para acá. Hemos probado, hemos probado las piezas de multimedia y tenemos la cocina ya preparada y fíjense que este lugar está bárbaro, estuvimos ahí hablando como parte de la administración. Tenemos esta parte, allá está el nombre del lugar, se llama Cumbrar, Polo Rodríguez Peña, es un ecosistema de trabajo, es un lugar donde las empresas vienen a participar entre sí, de distintas labores. Y obviamente también tienen este tipo de eventos donde hay capacitaciones y los lugares siempre están buenos, siempre buscamos lugares que estén a la altura de lo que necesitamos. Pueden decir que son muchas horas, son muchas horas de estar acá, con lo cual necesitamos estar cómodos para poder aprender. Si estás incómodo, con frío, con un poco lugar, un lugar de mierda con ruido, no aprendes una mierda. Entonces, bueno, fíjense que lindo acá, si está lindo el sábado, este sábado, si está lindo, vamos a organizar la mesa acá, la mesa completa acá, para comer acá afuera. Ojalá que se presente el día, que va a estar lindo seguramente. Y vamos a estar acá comiendo al mediodía y también incluso podemos desayunar acá con el solcito. Vean un poquito alrededor para que se ubiquen allá de los que son de acá. Yo a mí me decís esto y me pierdo igual, pero los que son de por acá se van a ubicar mejor. Allá está el cartel de seguridad BTC, LONAS y CARTA. Tampoco es difícil, yo llegué, es una avenida, está la ruta 40, creo, si mal no recuerdo, pero no sé, por la duda no le digo. Pero es la calle que figura ahí, no se van a perder, ahí les mandé la ubicación también. En fin, al que me va a estar viendo de por ahí, seguramente, en Instagram y demás, obviamente que no va a participar ya de este, porque son de otros lugares, estén atentos a la página, a las redes sociales, para ver si no tenés un MN1 cerca de tu localidad. MN2, no sé cuándo va a haber presencial, no sabemos realmente, porque es lo que explicaba ayer. Tenemos un país tan enorme, tan grande, con distancias tan gigantescas, que organizar todos los puntos a veces es complicado. Entonces, no nos dan tiempo. No sé si algún día vamos a llegar a hacer todo, ¿entendés? A eso vamos. Entonces, MN2 seguramente arrancará en forma online, ir por Zoom o alguna plataforma, y también estará la versión presencial, que está explosiva, porque tiene una tecnología que después yo se las voy a mostrar, pero no voy a decir todo esto, no voy a decir todo esto. No lo voy a decir, después de algún día se los voy a mostrar, porque si no me lo van a copiar. Y esto es genial. Donde, si MN1 te gustó porque aprendiste, esto te va a volar la cabeza. Así que nos veo, a los que contrataron, nos veo el sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!